Todo acabó, ya terminó Este es el fin de nuestro amor Me dices hoy que terminó Y que no quieres más, más este amor Pero no importa, no podrás olvidar Aquellos besos y mi forma de amar Yo sé que tú no me vas a olvidar Y aunque no quieras, me tendrás que buscar Me dices hoy que terminó Y que no quieres más, más este amor Que me vas a dejar, que me vas a olvidar Que tienes otro amor que ocupa mi lugar Pero no importa, no podrás olvidar Aquellos besos y mi forma de amar Yo sé que tú no me vas a olvidar Y aunque no quieras, me tendrás que buscar No podrás olvidar Aquellos besos y mi forma de amar Si buscas otro amor No será lo mismo y me tienes que buscar Ya no será lo mismo, no Como yo te quiero Como yo te quiero, nadie te querrá Y hasta mi forma de amar Pronto la vas a extrañar No podrás olvidar Aquellos besos y mi forma de amar Si buscas otro amor No será lo mismo y me tienes que buscar Buscarás en otros brazos Buscarás y buscarás Pero lo que yo te ofrezco Pero lo que yo te ofrezco Nunca lo vas a encontrar No podrás olvidar Aquellos besos y mi forma de amar Si buscas otro amor No será lo mismo y me tienes que buscar Sé que me recordarás Cuando te haga falta mi calor Ni busques en otro cuerpo Que la pasión no es nada sin amor No será lo mismo No élo於 No será lo mismo No será lo mismo Cuando cambien Muchas gracias Todas las appreciate Todas las enseñanzas Lake Se desiguales Todas las acciones Todas las enseñanzas Entonces las contrastas Todo acabó, que todo se acabó, ya terminó Es lo que dices ahora, todo acabó ¿De qué sirvió tanto amor? Ya terminó He vuelto me dices tan fácil, simplemente vuelves a buscarme Porque esperas hallarme nuevamente a tu alcance, sin reclamos y sin condiciones Solo cuenta lo que de mi quieres, y muy poco lo que de ti espero Para serte sincero, tu regreso no es bueno, hace rato te has venido a menos ¿Cómo puedes regresar y cómo si nada? ¿Has olvidado pronto lo mucho que te esperé? Y nada, y nada De tanto estar sin ti, se me olvidó querer Y nada, y nada Soy lo que has hecho de mi, no me vas a convencer Si no puedo negar lo mucho que te amé, siento mucho que no pueda ser esta vez Siento mucho mi amor, pero entiende que no puedo corresponder A ese amor que todavía no hice sentir, ya no hay nada que pueda ofrecerle de mi Porque en nada quedó, y ahora tan solo soy lo que has hecho de mi ¿Cómo puedes regresar y cómo si nada? ¿Has olvidado pronto lo mucho que te esperé? Y nada, y nada De tanto estar sin ti, se me olvidó querer Y nada, y nada Soy lo que has hecho de mi, no me vas a convencer Si no puedo negar lo mucho que te amé, siento mucho que no pueda ser esta vez Siento mucho mi amor, pero entiende que no puedo corresponder A ese amor que todavía no hice sentir, ya no hay nada que pueda ofrecerle de mi Porque en nada quedó, y ahora tan solo soy lo que has hecho de mi Yo no te puedo amar, ya no te puedo amar Hoy eres parte de mi pasado, ya no te puedo amar Me pides que te brinde cosas que hoy no pueden ser Volver a mi vida pasada y olvidar, y olvidar todo cuanto sé Oye nena, solo te pido que me des tu olvido Ya no te puedo amar, ya no te puedo amar Hoy eres parte de mi pasado, ya no te puedo amar Mientras tú viste despreciaste, lo sentiste después de perder Y entonces aquel bien lloraste que se fue, se fue para no volver Grupo Gale Así es Ya no te puedo amar Que no, 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 y no, no, no Ya no te puedo amar Hoy eres parte de mi pasado, ya no te puedo amar A veces cometemos errores, que muy caro se pagan en la vida Como pretendes tú, en mi vida que vuelvo junto a ti ¡Qué fantasía! ¿Por qué no avisaste que te irías? Que lo ocultaste cada día Quizás yo me hubiera preparado Para un día vivir sin ti a mi lado Para no sentir tanta tristeza Y no introducirte en mi cabeza Para que hoy no des en ella vueltas Y no decirte en mi gran torpeza Fue amarte, pensarte, entregarte el alma por completo Y hasta creer que tus besos serían eternos Dime qué voy a hacer sin ti Cómo sacarte de mi vida Dime cómo seré feliz Si aún no sé bien por qué me olvidas Dime también por qué razón Solo esperaste a que te amara Vamos, dime qué sucedió Quiero escucharte, vamos a hablar Dime qué voy a hacer sin ti Cómo ignorar tanta tristeza Dime que no te piensas así Porque tal vez pronto regresas Dime qué voy a hacer sin ti Tú siempre me robaste el corazón Me diste lo mejor que había en tu ser Fuiste la dueña de mi gran pasión mujer Recuerdo los momentos que pasamos Vivimos el calor de aquellos días Conservo de tus labios el sabor a miel Inexplicablemente se espumó Tal vez llegó el astillo y no acabó Cómo llegó nuestro amor Se desapareció Se desapareció Y solo quedé Escompro Lo que queda de mi amor Escompro Fuiste la dueña de mi gran pasión Y no entiendo por qué Nuestro castillo de amor se derrumbó Lo que queda de mi amor Escompro Y no cumplimos aquella promesa Que una vez juntos hicimos Delante de la altar de Dios Su que queda de mi amor Escompro Nunca pensé que fuera a terminar así Cada uno en su camino Cada cual con su destino Su que queda de mi amor Escompro Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Tú despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir pero muy poco dar Y no fue romper aquel esquema Darle un sitio como compañera Dime ahora qué buscaste ya Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Tú mi día es para ti Yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Cuando te fuiste con otra mujer Ella quedó desecha en mi querer Yo la saqué de aquella obscuridad Con ese niño a punto de llegar Dime ahora qué buscaste ya Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Hasta el hijo que era tuyo No se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a mí Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo no fue feliz Ella no es para ti Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Porque le di algo más Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques que ella ahora está mejor Porque le di algo más Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú vivías para mí Yo solo vivo para ella Porque le di algo más Porque le di algo más Mucho más no se acerca Que en el ambiente Todo se presta Hay mil ojos en el cielo que observan Solo es mío Baila conmigo Baila conmigo En un salón vacío Tu corazón y el mío Y con tu palpitar Siento el calor de la bestia que duerme Que líneas tan perfectas Que sensualidad Perfuma tu cuerpo Y con tu caminar Recibo el ardor El deseo prohibido El frío de la noche Mucho más nos acerca Y en el ambiente Todo se presta Hay mil ojos En el cielo que observan Solo es mío Baila conmigo Esta noche es tuya Es mía Es nuestra melodía Baila conmigo Deja que la noche te muera Baila conmigo Baila conmigo Deja que la magia te lleve Hasta otro lugar Y es que el tumbao Que tienes al bailar Me da hasta lo frío Baila conmigo Oye bien Deja que la magia te lleve Hasta otro lugar Y déjate llevar Yo sé que tú quieres mover Tu cuerpo al ritmo del mío Baila conmigo Deja que la magia te lleve Hasta otro lugar Es la magia que me envuelve Que me pone a mí a gozar Acércate y Baila conmigo Solo conmigo Deja que la magia te lleve Hasta otro lugar Es que la noche es perfecta Solo estamos tú y yo Y la orquesta la diferencia ¿A qué gozo? Deja que la magia te lleve Deja que la magia te lleve Hasta otro lugar Y que la noche nos lleve Si el momento es breve Y yo solo Quiero tus labios besar Baila conmigo Mua Mua Ha pasado Yo hice mal Yo lo hice mal Yo lo hice mal Pero no es justo Tú me arrancaste el alma Y a mi corazón Lo apuñalaste Tú me robaste Me robaste Me robaste La vida No, 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 no Te necesito, te necesito Aquí conmigo Yo te necesito Te necesito, te necesito Aquí conmigo Yo te necesito Te necesito, te necesito Aquí conmigo Yo te necesito Te necesito, te necesito Aquí conmigo Yo te necesito Te necesito Plaza Music ¿Qué tú creías? Paolo Plaza ¿Quién quiere? Tú me arrancaste el alma, me apuñalaste el corazón No es justo que por una discusión, tú te me lleves la vida, mi vida Tú me arrancaste la vida, mi vida, mi vida